¡Hola! Aula en Casa te da la bienvenida. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día soy si ayer fue domingo? Lunes, muy bien. Una palabra muy cortita, ¿verdad? ¿Y si ayer estuvimos a uno, oye, ¿cómo estamos? A dos, correcto. ¿Y si recuerdas que te dije en los días anteriores que ya cambiamos de mes y de año también? A ver, dime, ¿en qué mes estamos? En el mes de enero, correcto. ¿De qué año? Del año 2023. Muy bien. El día de hoy vamos a analizar una lecturita. Para esto te voy a hacer unas preguntas muy sencillas. ¿Sabes qué es un gusano? Muy bien. Un animal que tiene muchas patas, dicen por aquí. Es un animalito que se arrastra, bueno, también. Oigan, ¿y han visto ustedes alguna vez o no? ¿Sí? ¿En dónde? En los árboles, en las plantas, muy bien. ¿Y saben qué es una araña? Un insecto, muy bien. Tiene ocho patas. Oigan, ¿y la han visto alguna vez? ¿Sí? ¿Les dan miedo las arañas? ¿Sí? ¿No? Bueno, a algunos sí les da miedo y a otros no. ¿Y en dónde han visto a esta arañita o estas arañitas? En el techo de su casa. ¿Dónde más? Ah, ¿también en las plantas? Muy bien. Oigan, ¿saben ustedes qué es una telaraña? ¿Sí? Es la que teje la araña. Correcto. Pues el día de hoy yo te voy a leer una lecturita. Pon mucha atención a tu pantalla porque después me vas a contestar algunas preguntas. La lecturita se llama El gusano y la araña. Y dice así. Un gusano trabajaba en su capullo. Lo hacía muy despacio, pero muy bien. Una araña que lo vio le dijo. ¡Qué lento eres! ¡Aprende de mí! Esta mañana comencé la tela y ya está terminada. El gusano le contestó. Prefiero hacer mi tela despacio y bien. Lo que se hace deprisa casi siempre sale mal. Estuvo muy bonita, ¿verdad? Bueno, ahora toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Vamos a resolverlo juntos. Cada una de las preguntas tiene tres respuestas posibles. Vamos a encerrar en un círculo la respuesta correcta. La primera pregunta dice. ¿Dónde trabajaba el gusano? A en su taller, B en su capullo, C en su oficina. ¿Cuál es la respuesta correcta de acuerdo a lo que leí? En su capullo. Muy bien. Vamos a encerrarla en un circulito. La pregunta número dos dice. ¿Cómo hacía el gusano el capullo? A. Muy despacio, pero muy bien. B. Muy deprisa, pero muy bien. C. Muy mal y rápido. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Correcto. Vamos a encerrarla en un círculo. Lo hacía muy despacio, pero muy bien, ¿verdad? Qué atento estuviste. Ahora sigamos con la pregunta número tres. ¿Cuándo comenzó la araña a la tela? A. Esta noche. B. Esta tarde. C. Esta mañana. Esta mañana. Muy bien. Encerremos en un circulito la respuesta correcta. Pregunta número cuatro. ¿Qué le dijo la araña al gusano? A. Qué rápido eres. B. Qué lento eres. C. Qué feo eres. ¡Correcto! Qué lento eres la letra B. Encerrémosla en un circulito. Pregunta número cinco. ¿Cómo sale lo que se hace deprisa? A. Casi siempre mal. B. Casi siempre bien. C. Casi siempre regular. Casi siempre mal, ¿verdad? Vamos a encerrar en un circulito la respuesta A. La persona que te acompaña debe estar supervisando que lo estés haciendo correctamente. Se les recuerda que para aprender a leer y escribir deben revisar desde el video número uno. En la cajita de descripción encuentran el link a todos los materiales. Deja en los comentarios el siguiente emoji. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.